Dime tú si me miras a mí, no soy la niña que antes fui Me alejé de tu amor Quiero pensar que se puede cambiar, la luna llena por el sol, en un eclipse total Se fue como el viento porque acabó Ay, 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 haría todo porque estuvieras aquí, oh, oh, lo siento Hoy me equivoqué, me percibité, pero por favor, oh, oh, lo siento Lo siento, en la pared tu retrato colgué, la vida sin ti no pinta igual, se borró su color Tanto dolor por un simple error, que no consigo entender, vuelve mi amor otra vez Hoy, 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 hoy Que acabó Hoy, 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 hoy